Verde, 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 mayo Verde la primavera Cuatro son los soldaditos que se marchan para la guerra Uno ríe y otro canta Y otro lleva mucha pena Pero el más pequeño de todos El que más penita lleva Le pregunta el capitán, ¿por qué llevas tanta pena? Si es por madre o es por padre o es porque vas a la guerra Ni es por madre, ni es por padre, ni porque voy a la guerra Ni es por una bruciacita que me la he dejado en tierra Ese manual gozillo, saca una foto de ella Y hasta el mismo capitán se había enamorado de ella Corre tu caballo blanco y vete con tu doncella Que por un soldado menos no perderemos la guerra Le pregunta el capitán, ¿por qué llevas tanta pena? Si es por madre o es por padre o es porque vas a la guerra Ni es por madre, ni es por padre, ni porque voy a la guerra Ni es por una bruciacita que me la he dejado en tierra Abre la puerta cielito, abre la puerta dulce ya Que por tu carita linda, que por tu carita linda me ha librado de la guerra Ella sale a recibirlo, con lágrimas en la cara Se ha librado de la guerra, el hombre que más amaba Le pregunta el capitán, ¿por qué llevas tanta pena? Si es por madre o es por padre o es porque vas a la guerra Ni es por madre, ni es por padre, ni porque voy a la guerra Ni es por madre o es porque vas a la guerra Ni es por madre, ni es por padre, ni porque voy a la guerra Ni es por madre, ni es por padre, ni porque voy a la guerra Ni es por madre, ni es por padre, ni porque voy a la guerra Ni es por madre, ni es por padre, ni porque voy a la guerra Ni es por madre, ni es por padre, ni porque voy a la guerra Es por una muchachita que me la ha dejado en tierra Verde, verde, verde mayor, verde es la primavera Cuatro solos soldaditos que se marchan para la guerra Verde, verde mayor, verde mayor, verde mayor